¡Suscríbete al canal! En el día presento os traigo un caso muy sangriento y retorcido, y este es el de Sidney Luff. Tiene un plot twist bastante interesante, pero si crees que no vas a poder aguantarlo, no te recomiendo este vídeo. Porque es que de verdad es muy sangriento. Y bueno, así que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué le pasó a Sidney, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! Sidney Luff era una persona bondadosa, alegre, sociable, sincera y una apasionada de los animales y los deportes. Creció en la ciudad de Arcadia, donde tuvo una infancia feliz junto a los dos hermanos, Mackenzie y Levi. En el año 2000, toda su familia se mudó a Neelight, donde los muchachos cursaron los estudios básicos. Y 11 años después, se graduó en Neelight Oakdale High School. Sidney siempre se caracterizó por ser muy buena en los deportes. Durante la secundaria, practicó el golf y el baloncesto. Pero muy pronto llegaron los problemas, ya que los médicos descubrieron que sufría escoliosis. Lo que lo obligó a dejar estas dos aficiones. No obstante, según su mejor amiga, Brooklyn McChrystal, esto no la detuvo. Ella seguía siendo una persona muy alegre y positiva. Y realmente era capaz de enfrentarse a cualquier reto. Para 2017, la chica se ve independizado y vivía sola en la ciudad de Lincoln. Allí trabajaba como cajera en una ferretería. Y su vida era completamente normal. Se era con los amigos, era puntual en el trabajo, cumplía con sus horas. Y además, se hizo dos tatuajes. No había nada que destacase en su vida. Era todo normal, rutinario. Y a finales de año, se deprimió. Todas sus amigas tenían pareja. Tenían ligue de fin de semana, novio, se iban a casar. Y en cambio, ella no tenía a nadie. Ese entonces, con su mejor amiga, le propone abrirse Tinder. Le enseña la aplicación, le dice cómo usarla. Y Sydney le hace caso. Y es en el mes de noviembre de ese mismo año, cuando a través de la aplicación, conoce a una chica de 25 años, llamada Audrey. En esa aplicación, la muchacha no tiene muchas fotos. Solo una usando un filtro. Sin embargo, a Sydney le llama la atención. Y en pocos días, llegan a intercambiar 140 mensajes. Se llevan tan bien, que el martes 14 de noviembre, tienen su primera cita. Y Sydney dice que fue perfecta. Comparte con las amigas la foto de Audrey. Dice que es maravillosa. Una chica muy entregada. Dice que espera que no tenga novio. De hecho, se gustaron tantísimo, que decidieron quedar al día siguiente. Miércoles 15 de noviembre. No habían pasado ni 48 horas. Y ya querían volver a verse. Sydney está muy emocionada, muy nerviosa. Y antes de salir de casa, decidió tomarse una foto y subirla a Snapchat con la siguiente frase. Lista para mi cita. Todos estaban tan contentos por Sydney que esperaban impacientes a que la cita acabara para bombardearla con mil preguntas. Pero pronto notaron que había algo extraño. Brooklyn McChrystal, su mejor amiga, le mandó un mensaje cuando pensó que ya había terminado. Pero Sydney no respondió. Sabía que la chica no estaba acostumbrada a en las primeras citas ir más allá. Como máximo, se daba un par de esos. Pero pasar la línea no era propio de ella. Era de ir despacio, de ir poco a poco. Pero como le gustaba tanto a esta chica, quizás había cambiado de parecer. Sin embargo, lo que ella no sabía es que había más gente preocupada por la muchacha. Sus padres hacían horas que no sabían nada de ella. Le mandaban mensajes, la llamaban. Pero Sydney no respondía. Cuanto más insistían, más preocupados estaban. Y entonces, el teléfono de la chica se apagó. Por lo que Brooklyn, muy asustada, decidió investigar. Tenía la foto de la tal Audrey grabada en su mente. Sabía cuál era su nombre, su edad, la foto de Tinder. Y partiendo de ahí, la buscó por todas las redes sociales. Por Facebook, por Instagram, por Twitter. Pero esa imagen no aparecía en ninguna parte. Con lo cual, pasó a la siguiente fase. Dira que eras un perfil falso en la app de Tinder. Se crea el perfil, busca diferentes perfiles. Y al final, encuentra a Audrey. Al momento, le dio a like. Y se pasó el resto de la noche con los ojos abiertos y esperando un mensaje. Vi que tenía un aviso en Tinder, el cual coincidía con alguien. Y solo había una persona con la que pasé directamente. En realidad, estaba muy emocionada. Tras hablar con esta chica, consigue su número de teléfono. Pero decide esperar un poco. Quizás aún están juntas, quizás se han acostado. Pero al mismo tiempo, es muy extraño que Audrey le haya dado su número. Si están tan bien y están tan unidas, no tiene ningún sentido esto. Y cuando llamaba a Sidney, ésta sigue sin contestar. Las horas pasan y la chica no va al trabajo. Lo cual, una vez más, es muy extraño. Nunca ha faltado al trabajo, nunca llega tarde. Y los compañeros se ponen muy nerviosos. Era todo tan extraño que los pares de Sidney van a su casa. Pero llaman al timbre y la chica tampoco responde. Con una llave de repuesto, entran en la casa. Y se dan cuenta de que todo está intacto. Todo está ordenado, recogido. Y no hay nada fuera de lugar. Sin embargo, llega un punto que les pone los pelos de punta. Y es que su gato, Mimsy, parece muy alterado. Los persigue por todas partes. Y da la impresión de que está hambriento. Claramente el animal no comía desde el día anterior. Lo cual disparaba todas las alarmas. Algo malo estaba pasando. Y la familia se presentó de inmediato en la comisaría más cercana para denunciar su desaparición. Como ya han pasado varias horas, desde la última vez en que Sidney habló con alguien, la policía se puso manos a la obra. Se dirigieron a su casa para ver si vean signos de lucha. Pero todo estaba impecable. Todo estaba recogido, no faltaba nada. Y otra cosa muy interesante es que no había nada que apuntase a una fuga. Todas las pertenencias estaban allí. Y según su familia, Sidney jamás se iría sin llevarse a su gato. Como es lógico, preguntaron a todo su entorno. Y sabían de alguien que quisiera hacerle daño. Y ahí surgieron dos puntos de vista. El primero es el de los familiares que no sabían que el día anterior tuvo una cita. Estas personas sabían que Sidney desde hace algún tiempo tenía depresión. A principios de mes, los padres fueron con ella al médico para pedir antidepresivos. No levantaba cabeza, estaba completamente hundida. Incluso habló con su jefe para pedirle un par de días de baja. Esto daba a entender y quizás la muchacha quiso quitarse la vida. Pero entonces, llegamos al segundo punto. Y es que muchas personas sabían que tuvo una cita. La noche anterior tuvo una cita con una chica que conoció por Tinder. Y su mejor amiga tenía muchísima información. Buscó a la tal Audrey por internet, contactó con ella por Tinder, tenía su teléfono. Y le dijo a la policía que estaba convencida de que esa muchacha le había hecho algo. Así que los agentes tiraron de este hilo. Buscaron por internet todos los perfiles que pudieran coincidir con esa imagen. Y en muy poco tiempo descubrieron toda la verdad. Resulta que esa chica era real, pero su nombre no era Audrey. Y tampoco tenía 25 años. Su nombre era Bailey Marie Boswell. Y en realidad tenía 23 años. Según Tinder, vivía en Lincoln. Pero en realidad vivía en Wilbur, a 50 kilómetros de dicha ciudad. Y ya para más Inri no estaba soltera. Sino que estaba saliendo con un hombre de 51 años llamado Aubrey Trail. La diferencia entre ambos era abismal. Por lo que la policía indaga un poco más. Descubriendo que estas personas tenían pasados muy turbios. Aubrey Trail desde bien pequeño sufrió abusos por parte de su padre. Y al enterarse de esto, su abuelo lo acogió temporalmente en su casa. Algunas fuentes dicen que la madre se acabó divorciando. Y otras que se quedó viuda. Pero el tema aquí es que cuando el padre desapareció de sus vidas, Aubrey regresó con su madre. Pero esta le tenía una sorpresa. Se había vuelto a casar. Y este sujeto adquirió el papel que su padre tiempo atrás había dejado. El muchacho acabó en una casa acogida. Y a partir de entonces se empezó a meter en líos. Fue arrestado por roba mano armada. Y más adelante fue a prisión por fraude. En cuanto a Bailey Mary Boswell, de ella ya sabe que tuvo una infancia más o menos normal. Al menos según su madre. Su padre fue asesinado cuando era muy pequeña. Pero su madre volvió a casarse. Creció en un entorno sano, la trataban muy bien, la cuidaban muchísimo. Pero su adolescencia empezó a cambiar. Se casó siendo muy joven con un hombre que la maltrataba. Y con él tuvo a su primera hija. Constantemente cambiaba de pareja. Y todas sus relaciones eran muy tóxicas. Con el tiempo se hizo un perfil en la página Backpage. La cual servía para encontrar sugar daddies. Conocer a hombres más mayores, en ricos, que le iban a mantener. Pero lo que pasó fue muy distinto. Según algunas fuentes, esa página sirve básicamente para vender tu cuerpo. Para que una persona pague por acostarse contigo. Pero aún así, Bailey se apuntó. Y con el tiempo a través de esta, conoció a Aubrey. Teniendo en cuenta todo el historial. La policía busca la ubicación del teléfono de Sidney. Y ve que la última vez que estuvo conectado, fue en la casa de esta pareja. Es por ello que los agentes se desplazan hasta allí. E interrogan a Bailey y Marie. Bailey cuenta que el 15 de noviembre estuvieron juntas. Y que no pasó nada extraño. Dieron una vuelta en su coche. Fumaron marihuana. Estuvieron riendo, pasándolo bien. Y después, la acompañó a la casa de un amigo. Y se despidió de ella. No recuerda dónde estaba la casa. Y tampoco recuerda el nombre del chico. Pero repite una y otra vez que Sidney estaba bien. Otra cosa que comenta es que los días siguientes intentó llamar a Sidney. Pero esta no respondía. Le mandaba mensajes, la llamaba. Pero la chica no contestaba. Y entonces descubrió que su imagen estaba por todas partes. Todo el mundo la estaba buscando. Porque al parecer había desaparecido. Sin embargo, Bailey pensó que no tenía nada que aportar. Y por eso no llamó a la policía. Era todo muy extraño y no tenía sentido. Y además Bailey cuando contaba la historia lo hacía trompicones. Dudaba mucho, soltaba frases cortas, tartamudeaba. Y por ello la policía le pide que al día siguiente vaya a comisaría para charlar un poco más. Dicen que no sospechan de ella. Que simplemente quieren ampliar datos. A lo que Bailey está de acuerdo. Quedan por la mañana. Todo está muy tranquilo. Pero al día siguiente, a la hora indicada, Bailey no aparece. Van a su casa y llaman al timbre. Y ahí descubren que no hay nadie. Uno de los agentes saca el móvil y mira en redes sociales. Descubriendo que Bailey está huyendo por todo Estados Unidos junto a su novio. Cada paso que daban era registrado a través de sus redes. Subían vídeos, fotos, frases. Y en todo momento reivindicaban que eran inocentes. Decían que no le hicieron nada a Sidney. Que eran inocentes. Que no tenían por qué acusarles. Que todo eso no tenía ningún sentido. Todo el rato la chica repetía la misma historia. Que quedó con Sidney. Que todo fue bien. Que la dejó en casa a un amigo. Y que después de eso, no supo nada más de ella. Claramente ellos sabían algo. Y como siempre daban pistas de dónde estaban. El 30 de noviembre fueron arrestados. En un motel ubicado en Branson, Missouri. Entre los días 4 y 5 de diciembre de ese mismo año. Los equipos de búsqueda del FBI y la policía local. Encontró a los restos mortales de Sidney Loof. Concretamente, a un lado de una carretera de Wilbur. Habían encontrado un montón de bolsas negras. Llenas de restos humanos. Mezclados con juguetes sexuales. Según los forenses, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Pero todo el proceso fue brutal. Todo estaba muy claro. Esa pareja era culpable. Pero el problema aquí era demostrarlo. Con verlos como sospechosos no era suficiente. Por lo que basándose en los lugares por los que debieron pasar para dejar aquellas bolsas. Encontraron imágenes de la pareja en una ferretería. En concreto las cámaras. Los captaron comprando una sierra, un cuchillo, productos de limpieza y bolsas de basura. Aquello era demasiado. Y la policía registró su casa. Descubriendo así que era el lugar perfecto para cometer un crimen. Dentro de la casa se dieron cuenta de que todo estaba exageradamente limpio. Había gran cantidad de productos de limpieza. Y en una caja de plástico hallaron ADN de Sidney Love. Todo apuntaba a ellos. Y por tanto fueron acusados formalmente del asesinato de esta chica. El juicio dio comienzo en junio de 2018. Y cada uno de los implicados contó una historia distinta. Aubrey dijo que él mató a Sidney. Y que Bailey era completamente inocente. Dijo que Sidney accede en relaciones con él a cambio de dinero. Y que mitad del acto la estranguló. No calculó la fuerza y sin querer acabó con su vida. También repito que Bailey no tenía nada que ver en este asesinato. Que ella solo ayudó a ocultar el cuerpo. Nada más. Hasta aquí la historia parece un crimen más o menos normal. Pero entonces Aubrey cuenta a los agentes que él y su novia forman parte de un culto satánico. Asegura que es un vampiro que puede leer la mente. Y que además obtiene sus fuerzas matando gente. Si mata a alguien sin hacerle daño. Las fuerzas que obtiene son pequeñas. Pero si mata haciendo sufrir. Son inmensas. La tortura le hacía muy poderoso. Y por ese motivo va explicando cómo mató a Sidney. Pero no contento con esto. En mitad del juicio maldijo a todos los presentes. Y después sacó una cuchilla a afeitar. E intentó quitarse la vida. En este punto todo el caso dio un giro completo. Los medios se volvieron locos con todo esto. Sacaron imágenes, titulares. Buscaron a familiares, amigos de la pareja. Era todo un completo caos. Pero la segunda vez que este hombre sube el estrado. Dice que Bailey no tiene nada que ver con esto. Que ya no mató a Sidney. Que no intervino en ningún momento. Que ni siquiera vio el cuerpo. Esta vez ofrece otra versión de los hechos. Dice que Sidney fue a su casa. Y accedió a tener relaciones a cambio de dinero. Tras dos citas confiaban en ella. Y le contaron su forma de vivir. Que formaban parte de un culto satánico. Que tenían varias amantes. Que les gustaba la sangre, las vísceras, la tortura. Y al escuchar todo esto, Sidney se asustó. Se puso histérica, empezó a gritar. Y amenazó con llamar a la policía. Con lo cual, Aubrey la ató. Y acabó con su vida. Esta segunda versión ponía los pelos de punta. Pero lo peor aún no estaba por llegar. Ya que la acusación llamó como testigos a otras chicas que sufrieron lo mismo. Chicas muy jóvenes que tuvieron contacto con esta pareja. Bailey contactaba con ellas a través de Tinder. Y les proponía tener un romance. Que daban un par de veces, ganaban confianza. Y después, les hablaba de Aubrey. Una de ellas, de tan solo 18 años. Dijo que tuvo algunas citas con Bailey. Y que al final, acabó conociendo a Aubrey. Cuando el hombre apareció en la ecuación. Todo se tornó muy oscuro. Hablaban de brujería, de asesinatos. Y el hombre le contó que su gran fantasía. Era grabarse matando a alguien. Esta pareja hablaba abiertamente de torturas y crímenes. Y por ello la muchacha no le extrañaba que hubieran matado a Sidney. Estaban enfermos, tenían problemas. Y era evidente que algún día pasaría esto. Ante esta acusación, la defensa lo tenían muy complicado. Pero la parte de Bailey decidió convertirla en una víctima más. Dijeron que la chica estaba dominada por Aubrey. Que él la convirtió en su esclava. Alegaron la diferencia de edad. Que ella era muy sumisa. Que él era muy dominante. Y que además, este sujeto tenía antecedentes. Era todo realmente caótico. Pero tras horas deliberando, el jurado determinó lo siguiente. Aubrey Trail fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Conspiración para cometer asesinato. Y disposición indebida de restos humanos. Este sujeto quiso apelar. Pero la petición fue denegada. Y en junio de 2021 fue condenado a pena capital. Por su parte, Bailey tuvo más suerte. Ya que fue considerada culpable de conspiración para cometer asesinato. Y disposición indebida de restos humanos. ¿Qué significaba esto? Que su sentencia fue cadena perpetua. Sin embargo, a día de hoy, muchos creen que ella es tan culpable como Aubrey. Así que ahora es tu turno. ¿Tú copias del caso? ¿Y crees que las sentencias fueron justas? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso tan interesante como a mí. Y que sea así, me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día. La cual es la siguiente. ¿Creéis de verdad que ese culto satánico era real? Y la palabra secreta es, es... Vampiro. Deja vampiro aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas. Enlace directo donde conseguís mis libros. Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Que también tengo Twitch y... No, hoy no estaré en directo porque no estoy en casa. Pero la semana que viene sí, el lunes. No te lo pierdas. Y por ahí te digo los cambios, las novedades y multirach. Ahora las más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.